Estamos en marcha. Nosotras y nosotros, independentistas del siglo XXI, queremos hacer saber a la sociedad vasca y a toda persona que pueda estar interesada que estamos reuniendo y organizando nuestras fuerzas para dar forma a una nueva iniciativa. Queremos dejar claro que ya hemos puesto el motor en marcha, que tenemos un horizonte claro y que en los próximos meses desarrollaremos un proceso participativo para crear y dar a conocer este movimiento. Vamos a poner en marcha un movimiento con forma de red basado en la participación. Un ámbito compuesto por personas, un movimiento independiente, que estará fuera del juego de los partidos y la competición electoral, plural, que dará prioridad a lo que nos une, un movimiento que preserve la identidad, cultura y pensamientos de cada cual. Porque nos lo ha pedido nuestro pueblo. Queremos difundir a los cuatro vientos que es una exigencia de nuestro pueblo, que es un deseo de nuestro pueblo lo que está detrás de este esfuerzo. Eso, y nada más que eso, es lo que nos moviliza. Las personas reunidas en esta iniciativa no seguimos órdenes de nadie. No estamos cumpliendo la supuesta voluntad de ETA, pero no consentiremos la utilización de la excusa de ETA para obstaculizar la creación de un movimiento independentista plural y amplio. Porque la independencia es la mejor opción para Euskal Herria. Llevaremos la reivindicación de la independencia a todos los rincones de nuestro pueblo. Porque esta es la vía más directa para garantizar nuestra identidad nacional, nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra economía, el avance de nuestra sociedad y el equilibrio con el medio ambiente. Porque, en efecto, la ciudadanía vasca, al igual que el resto de habitantes del mundo, tiene derecho a ser soberana. Y, ejerciendo ese derecho, queremos crear nuestro propio Estado, ya que esta es la mejor manera de vivir en libertad en el mundo. Basados en la democracia por vías democráticas, para que nuestro pueblo decida democráticamente. De acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y el Pacto Internacional de las Naciones Unidas y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, apostamos por vías, prácticas y marcos de decisión de carácter democrático. Pedimos lo mismo a quienes defienden otros modelos nacionales para Euskal Herria. Esto es, que acepten que es la sociedad el único sujeto de la toma de decisiones. Somos conscientes de que hoy en día las legislaciones españolas y francesas impiden optar por la independencia. Por lo tanto, trabajaremos junto a quienes apuesten por otras opciones diferentes a la independencia a favor de un escenario democrático, que garantice el reconocimiento de Euskal Herria, el respeto a su territorialidad y el derecho de autodeterminación, entendiéndolo como un paso necesario en el camino de la consecución de la independencia. Nuestra primera iniciativa va a ser el Averrie Guna. Queremos dar a conocer que hemos comenzado a trabajar en el llamamiento de cara al día 4 de abril, Averrie Guna, esto es, Día de la Nación Vasca, para llevar a la calle esta reivindicación entre todas y todos los independentistas y celebrarlo conjuntamente. Donostia, 27 de febrero de 2010. Gracias.